Hola amigas, bienvenidas nuevamente al canal y bueno pues el día de hoy vamos a hacer otro fofu lápiz ya saben que estamos haciendo fofu lápices muy muy sencillos para que ustedes puedan venderlos a un precio súper económico para que no luego les digan que están muy caros, así ustedes ocupan poco material y los venden súper rápido ya saben que estamos utilizando ahorita bolitas del número 3 o pueden utilizar del número 4, de la que tengan si ustedes ya tienen el número 4 no vayan a correr a comprar del número 3, utilicen las del número 4 y si tienen del número 3 pues utilicen las del 3 bueno, en esta ocasión va forrada de color piel por un lado y de color blanco por el otro con una línea blanca en las uniones para que no se vea, ahí la unión y bueno pues vamos a empezar con este fofu lápiz yo ya aquí voy a reservar tanto la bolita aquí tengo un rectángulo que mide 15 por 6 es muy importante que vean todo el video porque no sé cuándo les vaya yo a subir los moldes así que aquí van las medidas es cosa de que ustedes pongan mucha atención en el video de 15 por 6 lo que voy a hacer es ponerle silicón en un lado ahí está y lo doblamos a la mitad ustedes pueden hacerlo más grande de hecho pueden hacerlo de unos 20 por unos 8 o 9 por unos 8 para que quede un poquito más grande o de unos 15 por 9 o por 10 para que quede el cabello más más grande bueno ya está pegado hacia la mitad como podrán ver nos va a quedar aquí un huequito así que lo que vamos a hacer con las tijeras es cortar pero vamos a cortar que sean cortes muy juntitos muy delgados para que el cabello se vea muy muy bonito esto va a ser parte del cabello bien ya terminé de hacer todos los cortes ahora voy a empezar a enroscar y voy a ir poniendo silicón poco a poco ahí está el cabellito de nuestro foco lápiz vean ahora vamos a tomar una tira en color rojo puede ser color rojo diamantado yo ahorita no tengo así que la voy a cortar en color rojo normal y la vamos a pegar alrededor del cabello bien yo no les digo cuánto mide esta tira no les digo cuánto mide la tira porque pues por obvias razones si ustedes hacen un poquito más grande la medida y además este foamy blanco es súper delgadito y hay unos foamy que son más gruesos entonces pues puede que a ustedes les quede un poquito más grueso entonces pues ya de esta manera nos queda el cabello vamos a reservar y vamos a tomar este es una tira donde le hice así unas ondas no se la... este no es... no lo saqué en ningún molde nada más lo hice así y ya o sea un rectángulo este rectángulo para mí me mide 8 centímetros de largo unos 2 centímetros hacia acá y ya nada más ustedes recortan en forma de ondas o le pueden cambiar el cabellito así cortándole y termoformándole para que se haga así como dobladito y así entonces lo vamos a pegar aquí de esta manera yo le voy a redondear estas puntas y voy a empezar a... lo voy a pegar porque esto va a ser el cabello primero le voy a pegar en lo que es la mitad para no pegarlo mal así que le pongo silicón y checo en donde es la mitad y lo pego ahora sí ya puedo ponerle lo que es el silicón en los lados y ya así nos va a quedar voy a tomar mi lapicero mi bolígrafo pluma como ustedes le llamen y voy a utilizar una tira la tira esta vez la corté de 13 centímetros por 2 centímetros y voy a empezar a enrollar voy a ir poniendo silicón para que se vaya pegando tiene que quedar bien bien derechita y bueno ya tengo aquí enrollado a lo que es el lapicero y vamos a reservar también tengo un cuadrado y una tira el cuadrado me mide 5 por 3 y lo que voy a hacer con este cuadro con este rectángulo perdón es un moñito así que aquí le voy a poner una gotita de silicón este fácil lo pueden hacer con pegamento instantáneo les va a quedar mucho mejor así que aquí le voy a poner una gotita de silicón Aquí ya tenemos nuestro moñito Ya nada más yo le retiro Lo que me quedó de foamy Y miren así queda el moñito bien hechecito Esto hay que tener paciencia para hacerlo Y le retiramos lo que nos haya quedado de silicón que se vea ahí feo Bueno ya está todo Ahora vamos a hacer con un palillo de brochetas Pues ya saben unos círculos o como ustedes gusten la cara Círculos o gotitas no sé Vamos a utilizar nuestra pintura blanca Y vamos a empezar a pintar con nuestro pincel Y pues aquí vamos a esperar a que seque La pintura Ustedes consigan un pincel más chiquito que el mío Limpiamos nuestro pincel Trabajita húmeda Así es fácil O podemos tener un botecito con tantita agua Para que se limpie Vamos a dejar secar Y mientras dejamos secar Pues vamos a Vamos a ver por donde nos va a quedar el cabello Ahí Entonces pues ya se lo podemos pegar mientras seca la pintura Ya saben la unión va hacia atrás Y yo pues aquí le voy a sostener mientras seca La pintura y mientras seca el silicón del cabello Ya se secó aquí lo que es el cabello Y los ojos Ahora le vamos a poner color azul Se me está yendo la luz Vamos a ponerle color azul Vamos a volver a dejar secar Y bueno pues mientras eso sucede Vamos a pegarle Para ponerle Lo que es el El lapicero Para que nos vayamos así rápido Y bueno este también se le va a dejar secar Vamos con el plumón permanente Le voy a poner en la parte de arriba Lo que son las pestañas, la nariz y la boca La boca se la pueden hacer roja o negra Como ustedes quieran Ahorita le voy a hacer Los ojos todavía no se los voy a terminar Hasta que le Hasta que quede bien seco la pintura azul Que así se me va a tardar un poquito Pero aquí en el video pues obviamente no se va a ver Ahí está Miren la carita así sencilla Sin nada de Aquí vamos a ver como le acomodamos el moñito Porque si nos quedó grandecito Miren Si ustedes quieren Pueden recortar un poquito El moño De los lados Para que no te quede No quede tan tosco Le vamos a poner una gota De silicón Y ahora sí a pegarlo Vamos a ponerle El lapicero Para que a la hora que presionemos Pues el lapicero nos ayude A presionar por abajo Por arriba Y esto no se nos doble lo blanco Se lo ponemos bien bien Por acá pues con mis perforadoras Que yo ya les enseñé que son estas Saqué una florecita en color rojo Y una florecita Bueno esta florecita ya la compré yo hecha Así que Le voy a pegar La flor Roja Aquí en el cabello Por un lado Y por acá al ladito Le voy a poner la otra florecita Así ya me entra más luz Este Y pues sí Así ya le puse las dos florecitas Pueden ponerle las flores así chiquitas Como esta Yo como ya no tengo Y no tengo perforadora Para hacerla O pueden ponerle nada más una grande Y se va a ver muy muy bonita Le vamos a poner el rubor Como ya ustedes vieron Se lo puse con el dedo Y ahora lo vamos a Difuminar con el pincel No le pongan mucho rubor No le pongan mucho red Y ahora lo vamos a poner en color Y ahora lo vamos a poner en color Tu? Tootho F instem accommodations Y bueno pues así ya queda nuestra mamá Noela Así bien, bien sencilla como yo les comento Para que no gasten tanto material Y estos fofo lápices pues los den a un buen precio Para que se les vendan súper, súper rápidos Y bueno recuerden suscribirse al canal Déjenme sus comentarios Y compartan el video Nos vemos a la próxima ¡Gracias!